¿Cuántos jóvenes vamos a ver rápidamente para todos ustedes con una cumbia que como le encanta? A mi comadre, escucha Música, maestro Vamos a enviar un homenaje a todos aquellos que el día primero de mayo Salieron a las calles a marchar pacíficamente para demostrarle a los Estados Unidos Que no son delincuentes, sino son trabajadores en busca de un acuerdo migratorio ¡Un grito! ¡Aplauso para rendirles homenaje a esos cabrones por favor! Se llama, se titula La cumbre del primero de mayo Que si fueron a trabajar No es el cine, mucho menos Corría Mucho menos el mar Es mi princesa que De México Que nunca te dejaré de amar ¡Madre traidor! Con mucho, mucho amor De parte De parte de Carla Bautista, castellano Vamos a machata, viejita De aventura De acá el saludo para mi tío Svaldo Willow Así se lleva Oye como dice Escucha lo bonita, jóvenes Sabroso Sabroso Baila Goza Cumbia 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 Baila Goza Se llama, se titula La cumbre del primero de mayo Venga el saludo para Erika Erika Mendoza Sabroso Sonido de Anthony Boyce De los hermanos Ramírez Siempre el sonido de Anthony Boyce Sabroso Sabroso Dastía Ramírez Ramírez Baila cosas Como dice cabrera Venga el saludo para La seguidora número uno Damaris Montes Ya presente Escucha Baila cosas Cumbia 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 Venga el saludo para Viviana Rey Ya presente como no Escucha lo bonito Se llama ese titular La cumbia del primero de mayo Siempre con quien Anthony Boyce Oye como dice Sabroso Baila cosas Simón Simón ese Sonido de Anthony Boyce De los hermanos Ramírez La primera Reca Se lo autoriza el de mejores Se llama Se titula La cumbia del primero de mayo Hoy para todos ustedes Como no Cuatro jóvenes Continuamos adelante Para todos ustedes